Bien, señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes. Bueno, Marta, hoy tenemos el grato honor de contar con una joven profesional de la medicina. Yo estaba diciendo el nombre mal, sí, porque yo le estaba agregando una N. Sí, que no iba. Que no iba, sí, es Yana. 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 Yana Miran, la doctora Yana Miran, que es neumóloga, viene a hablar con nosotros sobre el tabaquismo. Yana, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es un placer venir a hablar de un tema tan importante que representa un problema de salud pública a nivel mundial como es el tabaquismo. Gracias por la invitación. Así es. Yana, comencemos hablando sobre usted, dónde estudió, dónde se graduó y dónde está prestando servicio actualmente. Claro que sí. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, de la carrera de Medicina General. Luego hice pasantía en una comunidad en Elías Piña, llamada Sabana Larga. Sabana Larga. Y posterior a cumplir con mi pasantía en ese lugar, concursé al concurso nacional de residencias médicas y opté por la especialidad de medicina interna en el hospital Salvador Bienvenido Gotier. Esta especialidad allá está avalada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eres bastante joven. Gracias. ¿No te has encontrado con esos señores de algunas comunidades cuando te ven y tú dices, no, yo no quiero que la doctora me atienda, porque la doctora es bastante, es una niña. Le han pasado muchos médicos eso. Sí, si tú supieras que esa es como una historia común, sin embargo, hasta ahora no me ha pasado. Sí, desde que entran me dicen, como, ¿qué joven es usted? Sí. Pero... O alguno está buscando a la doctora, ¿y quién es la doctora? Sí, suele pasar, pero hasta ahora no me ha tocado esa parte de demasiado joven como para ser atendido por usted, no. Gracias a Dios, no. Qué bueno. Dale, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar entonces, doctora, sobre el tabaquismo. ¿Cómo incide el tabaquismo en el deterioro de la salud de las personas? Según notamos, hay muchos problemas que son provocados por la gente que fuma. Exacto. Vamos a empezar diciendo que el tabaquismo es una enfermedad crónica adictiva que generalmente se inicia antes de los 15 años de edad y que trae grandes repercusiones tanto a nivel respiratorio, cardiovascular, como enfermedades neoplásicas. Es un problema tan grave que está considerada como la principal causa prevenible de mortalidad y discapacidad y es considerado como el principal agente medioambiental que causa enfermedad en los seres humanos. El problema es tan crítico que la mortalidad por esta causa es de más de 7 millones de personas en todo el mundo anual por el consumo de tabaco. 7 millones de personas todos los años. Así mismo, en todo el mundo. Eso es un número bastante grande. Exactamente. Y en Estados Unidos este número alcanza 480 mil personas anualmente. Y se dice que si seguimos con este ritmo, para el 2030 van a ser más de 8 millones de personas las que fallezcan por causa del tabaquismo. Sí. Los fumadores creen que por no inhalar el humo cuando fuman, creen que por eso no van a tener ningún problema. A pesar de que no hay determinada como una cantidad de exposición al humo de tabaco, sí se ha determinado que a mayor exposición o mayor cantidad de humo, mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Entonces, ciertamente, el consumidor de tabaco que fume menos, dure menos tiempo fumando, es una persona que tiene menos riesgo de desarrollar complicaciones, pero eso no quiere decir que no las vaya a desarrollar. Doctora, ¿cuáles son las principales complicaciones que tienen los fumadores? Miren, el tabaco tiene repercusiones a nivel sistémico, es decir, en todo el organismo. Pero dentro de las principales están las complicaciones cardiovasculares. Se puede decir que más, o bueno, dicen los estudios que se han realizado, que más de 150 mil personas en Estados Unidos mayores de 35 años de edad tienen enfermedad cardiovascular que está asociada al tabaco. Y esto es un dato sumamente importante porque resulta que la enfermedad cardiovascular representa tres de las condiciones, la tercera de enfermedades que son prevenibles en todo el mundo. Y se han asociado a tabaco en un 20%. Entonces, no es solo a nivel cardiovascular donde el tabaco repercute, que también hay que destacar que un 10% de las muertes que se dan por enfermedad cardiovascular están asociadas al consumo de tabaco. Y en Estados Unidos ese porcentaje asciende a un 33%. Entonces, eso es con respecto a la parte cardiovascular. Con respecto a la enfermedad pulmonar, es el principal agente asociado para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad crónica, como su nombre lo dice, a nivel pulmonar. ¿Eso es cáncer? No. Esto es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por una obstrucción del flujo aéreo. Eso quiere decir que el aire que entra al pulmón no tiene la misma capacidad de salir que en una persona normal. Así como también de desarrollar otras enfermedades pulmonares con otras características. A nivel reproductivo puede afectar la fertilidad, asimismo como el desempeño sexual. ¿Por qué? Las mujeres que están embarazadas pueden desarrollar complicaciones a nivel del feto. ¿De modo que pueden... O sea, puede hacerle daño a la criatura. Exactamente. De modo que pueden presentar muerte súbita después de haber nacido y que genera... ¿Al bebé? Sí. Al bebé. E incluso complicaciones que se pueden ver en la vida adulta como asma y baja capacidad de la función pulmonar. También a nivel gastrointestinal se puede ver que tienen mayor predisposición a desarrollar enfermedad úlcero péctica. Es decir, como úlceras gástricas y duodenales, también se ha asociado a la infección por helicobacter pylori. Y esos pacientes que fuman y que desarrollan estas condiciones responden menos al tratamiento que una persona que no fuma. De la misma forma se ha asociado también a complicaciones en aquellos pacientes que se van a operar. A complicaciones post quirúrgicas tienen como mayor probabilidad de no cicatrizar bien, entre otras como infecciones respiratorias. Y también, o sea, físico, veo que muchas personas que fuman le afectan la dentadura. Ah, muy importante. Suelen presentar gingivitis, inflamación en la parte que está cerca de la dentadura, se llama periodontitis. ¿Cómo afecta, doctora, o cómo se puede explicar que una persona se enferme o se vea más expuesta cuando no fuma que el que fuma? O sea, vendría siendo como un fumador pasivo. Exacto. Mira, se han hecho un sinnúmero de estudios y se ha demostrado que el consumo de humo de segunda mano, o fumador pasivo, puede desarrollar las mismas enfermedades que desarrolla una persona que fuma. No podemos decir, en realidad, que se enferme más que la persona que fuma. Porque esto va a variar dependiendo de la cantidad de exposición que tenga esa persona, a la cantidad de humo que se expone, al tiempo que se ha expuesto, al lugar donde trabaja, a la ventilación del lugar donde vive y se está exponiendo. Pero sí se ha identificado que verdaderamente es un factor de riesgo y no sé si lo mencioné, pero está considerada como la tercera causa de enfermedad que es prevenible. O sea, si yo no fumo y cerca de mí hay siempre un fumador, yo puedo ser afectado. Exactamente. Tiene los mismos factores de riesgo que él, para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para desarrollar incluso cáncer. Wow. Sin haber fumado, doctora. Sin haber fumado. Y se dan muchísimos casos de personas que van a la consulta que fueron pareja durante mucho tiempo de una persona que fue fumadora. Esa persona fumadora nunca desarrolló ninguna enfermedad, ninguna complicación. Y sin embargo, esa persona puede acudir a la consulta por cualquiera de esas complicaciones que se dan por el uso del tabaco. O sea, para que ustedes vean lo dañino que puede ser el tabaco. Así es. En los seres humanos. Así es. Bueno, señores, recordamos que estamos conversando esta noche con la doctora Diana Mirán, neumóloga. Bueno, doctora, hay varios tipos de tabacos. Por ejemplo, está el tabaco común que la gente compra en la pulpería. O el que siempre andan algunos señores vendiendo. Sí, ese mismo, ese mismo. Está el cigarrillo y está el cigarro de los ricos. La famosa juca. Se llama el túbano, el túbano. Y también está la famosa juca. ¿Son todos dañinos o uno hace más daño que otro? Son todos dañinos. Pero pasa algo particular con el túbano. Y es que las bocanadas de humo que se inhalan son menores. ¿Del túbano? Sí. ¿Del cigarro de los ricos? Exactamente. Cuando ellos hacen la inhalación, suele ser menos profunda la cantidad de humo que inhalan. Y por eso se podría decir que el riesgo de ellos es menor, pero no significa que no estén expuestos. Que no estén expuestos, claro. Porque están inhalando los mismos irritantes y las mismas sustancias cancerígenas igual. Pero por lo general, si ustedes se fijan, son personas que fuman menos, que lo hacen más como algo recreativo. Por hobby. Exactamente. Y como lo hacen en esa forma, realmente tienen menos riesgo que lo que fuman a diario, grandes cantidades. Así es. Recordarle, Peter, a esas personas que nos están mirando ahora mismo, que deben seguirnos, por favor, tanto en Facebook como en Instagram. Así es. Síntesis. Así que búsquenos por ahí, rapidito. Hay una nueva moda, que es la famosa juca. Esa puede considerarse otra práctica del tabaquismo, aunque a eso yo creo que no le echan tabaco. Sobre todo esa práctica, disculpe doctora, es más en jóvenes. En jóvenes, sí. Usualmente, que se utiliza ya hace unos cuantos años, alrededor del 2016, por ahí, que viene tomando como más moda la juca, sí. Si ustedes supieran que la juca tiene siglos de uso. Sí, siglos, sí. Que tuvo su origen en la antigua Persia y en la India. Sí. Y que es muy popular en Europa, en Asia y en algunos lugares en Medio Oriente. Es nueva para nosotros aquí en Occidente. Sí, sí. Y realmente se ha hecho popular en los últimos años. También es una forma de consumo de tabaco. Sí. Y la juca, a pesar de que muchos pudieran considerar que es inofensiva, porque realmente no se produce una combustión directa del tabaco, sino que hay una evaporización de un aerosol que se inhala, igual las personas que la usan se siguen exponiendo a las mismas sustancias que una persona que fuma. Incluso pueden ser mayor, porque a veces pueden durar hasta una hora consumiendo una juca y en ese tiempo pueden consumir 100 y 200 veces la misma cantidad de sustancia que utilizarían en un cigarrillo que usan por menos tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, el cigarrillo es más sencillo y dura menos. Exactamente. Entonces, a eso también se le puede sumar el hecho de que esto tiene como un aparatito o una parte donde se coloca un carbón que quema el tabaco. Entonces, también ese humo que se genera por esa parte, el paciente también se expone a eso. Sí. Entonces, ya eso es otro factor que contribuye al daño. Y también sumemos el hecho de que tiene una boquilla que generalmente va de mano en mano. Sí, sí, sí. O sea, lo usan varias personas. Sí. La misma boquilla. Exactamente. Entonces, el uso de la misma boquilla por varias personas puede favorecer a la transmisión de diferentes enfermedades. Ah. Sin contar el hecho de que muchas veces las personas consumen lo que está en la juca sin saber qué es lo que hay ahí. Ah, sí. Agua que no se sabe de dónde procede, si está contaminada, si está sucia o no. Y a veces no es solo tabaco lo que se utiliza. Le echan otras cosas. Otras cosas que ni se sabe. Ahora también está de moda el vape, que viene siendo como una modalidad de la juca. Sí, es una juca pequeña. Pero sin piedra. El vape es interesante porque el vape se creó en el 2003 en China y se empezó a comercializar lentamente como que la idea era que fuese una alternativa para abandonar el tabaco. El tabaco. Y de hecho hay algunas presentaciones. Esto es una pequeña batería que tiene un calentador y se le pone un cartucho con una sustancia que se evapora. Muchas de esas sustancias no contienen nicotina, que es el principal factor adictivo que tiene el tabaco. El tabaco. Entonces, inicialmente eso fue una buena opción para las personas que querían abandonar el hábito tabáquico. Sin embargo, con el tiempo y gracias a las acciones del mercadeo, se le han ido agregando aditivos, que si saborizantes, que si olores, e incluso dosis más altas de nicotina. Y por esta razón ha favorecido que se haga tan popular su uso y en lugar de favorecer a que la gente abandone el tabaco, al contrario, la gente se va haciendo más adicta. Claro, y facilita a que aquellas personas que nunca han consumido tabaco, como que lo vean, claro. Eso lo incita a fumar. A que fumen, exactamente. Oigan eso, señores. El vapor supuestamente es para los que no fuman, pero eso puede llevar a las personas a fumar. Exactamente. Así es. Por todo lo que le han puesto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, doctora, para que continuemos con este diálogo que está tan interesante sobre el tabaquismo. Recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook y en nuestro canal de YouTube. También en Instagram, Peter, no se olvide de Instagram. Claro que sí. Sí, tenemos más cumpleañeros esta noche. Bueno, los profesores están muy cumpleañeros en estos días. Ese es el profesor José Rivera, cariñosamente la previa. Ese fue mi profesor en la universidad. Muchas felicidades para él. Ese comandante, el doctor Edanio Mora, oficial del Ejército de la República Dominicana. Bueno, mira, me va a matar Marleni porque hoy está de cumpleaños también Carmen. Carmen es una amiga, Carmen Reyes Escalante. Una amiga de nosotros que es maestra también y que está de cumpleaños. No sé si a ellos le dará tiempo de ponerla en pantalla. Con razón, usted dice que los maestros hoy están de fiesta. Sí, sí, muchos maestros están cumpliendo años y entonces hay que felicitarlo. Miren ahí, ahí está Carmen Reyes Escalante. Muchas felicidades para esa buena amiga. Vamos a una breve pausa, señores. Continuamos conversando luego de los comerciales con la doctora Jeana Mirán. Bueno, señores, continuamos, continuamos con la doctora Jeana Mirán. Ya me aprendí perfectamente el nombre de la doctora. Así es. No lo voy a decir mal, más nunca. Muy bien. Así es. Doctora, a principio del programa comenzamos hablando sobre su background. Usted estuvo en Chile, nos dijo fuera del aire, lo de la neumología. ¿Dónde fue? Ah, ok. Después de finalizar medicina interna, que tiene una duración de cuatro años, en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier, concursamos para la especialidad de neumología. La hicimos en el mismo hospital durante dos años. Como parte del programa académico de neumología, se incluye una rotación internacional. Entonces, esta la hicimos en el Instituto Nacional del Tórax, en Santiago de Chile. En Chile. Allí nos capacitamos sobre función pulmonar y rehabilitación pulmonar. Ok. Doctora, antes de la pausa usted hablaba con respecto a los órganos que se ven afectados por el uso del tabaco. Pero, ¿qué órgano en sí se ve más afectado de todos? Como mencionaba ahorita, la afectación es sistémica. Sin embargo, las mayores repercusiones se ven a nivel cardiovascular, donde vemos que hay un riesgo cuatro veces mayor de infarto en una persona que consume tabaco con respecto a una que no consume tabaco, así como de eventos cerebrovasculares, que son los llamados trombosis, como la gente la conoce, y de la misma manera a nivel del pulmón. O sea, que serían como los dos que más se afectan. Pero hay que destacar que la participación en la formación de neoplasios o del desarrollo de cáncer del tabaco es muy importante. De hecho, el uso de tabaco se ha relacionado con más de doce tipos de cáncer, donde está no solo el de pulmón. Doce tipos de cáncer. Sí. Provoca el tabaco. Exacto. Es una información importante. Sí, la tabacalera nos va a matar, pero miren, no importa, porque yo quiero que la gente se salve. No solamente sea relacionado, como les decía, al cáncer del pulmón, sino que también cáncer de lengua, a nivel de laringe, faringe, cabeza y cuello, a nivel de vejiga, hígado, mama, entre otros. Entonces, por eso es importante que si usted fuma, empezar a abandonarlo, porque realmente abandonar el hábito es difícil. Pero si usted puede dejarlo desde que toma la decisión, excelente. Si no puede, se puede ir dejando de forma gradual. Y si se hace muy difícil, también puede acudir a la consulta de neumología y buscar asesoría para ayudarle. Hay un estudio que le hacen a las personas que sufren esos accidentes cerebrovasculares, no recuerdo ahora, y muchas veces no se puede porque las personas tienen las arterias dañadas, muy dañadas. ¿Eso es como consecuencia del tabaquismo, los daños a las arterias? Sí, el tabaco influye bastante. Ahí hay una asociación entre el daño que el tabaco produce en las paredes de los vasos sanguíneos como el daño que causa a nivel de la sangre, porque la solubilidad de la sangre se disminuye. Entonces, la sangre se vuelve más viscosa y el transporte es más difícil. Sin contar que también hay una afectación a nivel de las placas de ateroma, que no sé si sepan, pero generalmente a lo largo de la vida, parte de la grasa que uno consume se deposita en los vasos sanguíneos o en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, el tabaco también favorece a que esas placas se vean más debilitadas y se presenten ese tipo de accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, que Dios no lo quiera, Peter tiene ya una cantidad de tiempo, al menos cinco años fumando, fumador activo y deja de fumar. Eso puede, el hecho de que haya sido fumador durante esos cinco años, puede perdurarle toda la vida. Los daños. Los daños. Sí. Hay daños que se quedan que no se pueden revertir, pero todo va a depender como de la parte o del órgano que se vea afectado. Porque a nivel pulmonar, normalmente se va perdiendo función pulmonar a medida que van pasando los años que uno va envejeciendo. Pero esa pérdida de función pulmonar es muchísimo mayor en la persona que fuma. Entonces, vamos a suponer que has perdido función pulmonar durante esos cinco años que fumaste. Sin embargo, inmediatamente dejas de fumar, el riesgo de que o la velocidad a la que se iba deteriorando tu función pulmonar se reduce. Se reduce incluso a la mitad con relación a una persona que continúe fumando. Entonces, sí es importante que a pesar de que ya tú tienes un daño, sí, tú dejes de fumar porque así mismo se te reduce el riesgo de adquirir un nuevo cáncer. Las complicaciones de tipo reproductiva también disminuyen porque si la señora fumaba y está embarazada y como está embarazada deja de fumar, así mismo el feto deja, o sea, ya no tiene ese riesgo de desarrollar esas complicaciones a la que pudo haber estado expuesto si ella fumaba. Y así también a nivel cardiovascular también. Doctora, ¿qué pasa con la gente lungiva que tiene toda una vida fumando y se mueren de otra cosa? Eso es muy interesante. Se han hecho un sinnúmero de investigaciones como para determinar por qué hay personas que fuman menos o que no han fumado tanto como otras y que la persona, hay personas que duraron tanto tiempo fumando y no tuvieron ninguna enfermedad, ningún problema nunca. Entonces, hasta ahora lo que se considera es que hay una susceptibilidad genética en cierto tipo de personas que hacen que esas personas desarrollen esas complicaciones o que tengan más predisposición a enfermarse con respecto a otras. ¿Cuál es la recomendación que usted como neumóloga puede darle a las personas que utilizan el tabaco? La recomendación está ya ampliamente en el fondo. Pero eso es difícil, doctora. Para la gente que tiene, como se dice popularmente el vicio, eso es complicado. ¿Qué usted le dice a esos fumadores? Entonces, el mensaje es que ya ustedes conocen que el tabaco es perjudicial para la salud. Y así como este perjudicial, tenemos que evitarlo o disminuir las dosis que estamos consumiendo. No solo para ellos los que fuman, sino para los que están en el entorno. Así mismo. Y como es tan difícil dejar de fumar, a veces uno puede necesitar apoyo psicológico porque puede estar relacionado con algún evento traumático. También hay que hacer cambios en el estilo de vida porque muchos verán que hay personas que desde que cogen una tacita de café, lo primero que su cerebro le dice es vamos a fumar un cigarrillo. Sí, sí, sí. Es una combinación. Exactamente. Entonces, si esas son cosas que a ti te desencadenan el deseo de fumar, entonces hay que irlas eliminando de tu estilo de vida. Así mismo, hay que adquirir otros hábitos que permitan que puedas manejar el estrés. El estrés que te llevó a fumar y el estrés que se va a desencadenar porque, obviamente, si llevas una vida fumando, vas a sentir una crisis de abstinencia. Puedes tener sudoración, irritabilidad, cambios de humor y muchos otros síntomas. Hay gente que se pone ansiosa. Exactamente. Un aumento de la ansiedad que lo pueden volver a llevar a fumar. Hay personas incluso que tienen recaídas después de haber abandonado el hábito. Sí. Entonces... Para, bueno, la doctora, escúseme porque el tiempo ya casi se nos termina. Hay personas preguntando por ahí. Pero mire, doctora, con relación a esto de los fumadores, hay otra cuestión y es la siguiente, que ya casi no se usa. Creo que prácticamente si usan eso son dos o tres. El cachimbo. Ese lo echan el tabaco dentro de una. La pipa, la famosa pipa, ese como que no es tan directo a la boca de la gente. Parecería como la juca. Sí. Y si supiera que es poco común su uso últimamente, que era más frecuente antes. Sí, antes se usaba así. Exacto. La pipa tiene una desventaja que como echan el tabaco así no se sabe la cantidad de tabaco como que se está consumiendo y por eso no se puede hacer como una determinación clara con esta parte. Pero sí tiene un factor como de ventaja. Y es que como no se aplica directo en la boca, hay irritantes que no van a estar en contacto con la cavidad oral y por eso quizás haya menos repercusión. Pero igual no significa que no sea dañino. Doctora, hace un momento usted decía, cuando le pregunté o que dijera la recomendación que tenía para esa persona que no están mirando ahora mismo, usted decía que busquen ayuda. Si esa persona que no está mirando ahora mismo, que quiere dejar el tabaco, ¿dónde puede ir a buscar ayuda específicamente de la doctora Merán? Ah, claro que sí. Estamos disponibles de lunes a viernes en la clínica, en el Centro Médico San Juan, en el edificio 3, consultorio 204, de 9 a 12. Ahí pueden ir y preguntar por la doctora Merán. Y estamos a su orden ahí. Ahora con lo del COVID-19, doctora, ¿cómo se ha manejado usted con la gente que sospecha que tiene situaciones de su especialidad? Si supieras que en lo que tengo aquí en San Juan, que ha sido muy poquito, no he recibido ningún paciente ni con COVID ni con síntomas respiratorios hasta el momento. Ya en Santo Domingo era distinto, había un área específica para manejar a esos pacientes y para darle seguimiento a través de la red virtual. Bueno, doctora, les agradecemos de manera significativa que haya venido por primera vez aquí al programa. Yo espero que continúe viniendo porque hay muchas cosas en su especialidad que hay que orientar a la población. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme este espacio. Gracias. Así es. Estamos a la orden. Cómo no, cómo no. Igual. La doctora Diana Mirán ha estado con nosotros en esta síntesis de la salud de los miércoles. Agradecido, doctora, de que esté con nosotros. Esta entrevista para las personas que se anotaron tarde, que llegaron tarde, pueden verla, pueden verla por YouTube, a través de nuestro canal de YouTube. Y a través de Facebook también. Y a través de Facebook. Y ahí puede dejar cualquier pregunta que la doctora, si tiene tiempo, la puede responder ahí en Facebook. Así es. Así es que gracias, doctora. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Mañana jueves vamos a hablar de política. Viene el presidente del municipio de San Juan de la Maguana del partido Fuerza del Pueblo, el ingeniero Juan Rodríguez Ramírez. No se lo pierda, mañana y el viernes estará con nosotros el doctor Osvaldo Canario. Sí, que también viene a hablar, no viene a hablar de medicina, viene a hablar de política. Y de su salida del Conadis. Así es. Y dije, ahí a lo que lo comprometió, si no está mirando ahora mismo. Así es, no, también de todo, de todo. Así es que gracias, señores, por la sintonía. Mañana rayando a las 7 de la noche. Esperen lo que hay. Estaremos con ustedes. Gracias. Gracias.